Búrillo Búziba Búrillo Búziba Eran Ebu Changhecho Nayere Lohue Búziba Arambulá Méti Es Bush Arambulá Tófomi E Feá A Kulacé Está Ser Sítiák A Feá lamps Subizante, divas el fumo me cono yo 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 La maridite, okubeda, best friend de wó Emikwande jika kwangala, naje salakón Zubizante, niba sefu, mubi konojú Zubizante, niba sefu, mga dinagüe 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 Zubizante, nga dinagüe